Hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que están viendo este video, muchas gracias por su atención. Espero que les sirva este material y vamos a comenzar. El tema de esta semana número 16 en el área de PT, en quinto de secundaria, es definimos el problema con base en la información obtenida. Ahora, como ya muchos están trabajando, la semana pasada se ha trabajado la fase empatizar, donde los estudiantes han obtenido mucha información. Ya con la fase empatizar han aplicado observaciones, han aplicado entrevistas. Entonces, en base a eso se va a trabajar esta sesión. Y muy bien, vamos a continuar. Ahora, recordamos, bueno, en la semana anterior hemos redactado el desafío y hemos obtenido información de las artesanas y los artesanos que quieren mejorar sus ingresos económicos. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que se trabajó la semana pasada. Ahora, algunos saberes previos que debemos obtener de los estudiantes es con estas preguntas que podemos aplicarlas. Por ejemplo, ¿qué entiendes por definir? ¿Qué entiendes por información? ¿Qué es la técnica POP? ¿Qué es un problema o una necesidad? ¿Qué es una pregunta retadora? Entonces, podemos hacer estas preguntas a los estudiantes con el fin de que ellos nos dieran qué es lo que saben acerca de ello. Muy bien. El propósito de la sesión es gestionar proyectos de emprendimiento económico. En este caso, por ser quinto de secundaria, lo más óptimo es que el estudiante haga un proyecto de emprendimiento económico. Ya, organizando e integrando información, reconociendo patrones entre los factores que esas necesidades y problemas, ya, con la técnica, punto de vista, con un enfoque intercultural. Entonces, ya estamos viendo ya que vamos a organizar e integrar información, pero ¿qué tipo de información? Todo lo que se ha obtenido la semana pasada, ya, en base a eso se va a trabajar. Muy bien. Nos informamos sobre la fase de definir, la segunda fase del Design Thinking. Como ya sabemos, la segunda fase de la metodología Design Thinking consiste en definir el problema. Ya, hemos partido de un desafío determinado que nos sirvió para establecer el marco que debíamos investigar. Sin embargo, cuando establecimos ese desafío, lo hicimos partiendo de nuestros conocimientos escasos sobre el problema. Centrándonos en lo que sabíamos, pero lo que conocíamos de las personas y sus actividades era muy poco. Entonces, vamos a continuar. Cuando el Design Thinking dice que está centrado en las personas, eso es importante, significa que los problemas deben ser recogidos de la mirada de las personas y no desde nuestra mirada. ¿Ya? Es muy importante también. En la fase anterior, o sea, la llamada fase empatizar, en la que hemos abierto los ojos y los oídos para conocer más sobre las necesidades y los problemas de las personas, lo que ellas manifiestan de manera explícita o implícita. ¿Ya? Bueno, eso ya trabajó el estudiante anteriormente, ¿no? Entonces, repetimos. A quienes han observado, a quienes han entrevistado, a los artesanos y artesanas de la localidad. Muy bien. Ahora, ahora sí, con esta información estaremos listos para definir el problema específico para el cual encontraremos solución. Bueno, esta parte es importante recordar, pues, no es lo que nosotros pensamos sobre los problemas que tienen las personas, sino que los problemas que obtienen de lo que descubrimos en las personas, a partir de la que dicen, sienten, piensan y hacen. ¿Ya? Muy bien. Estas palabras son claves. Lo que dicen, lo que sienten, piensan y lo que hacen. ¿Ya? Muy bien. La definición correcta del problema es fundamental. ¿Ya? Eso es importante. Ya que permitirá guiar el proceso creativo de una solución que resuelva el problema de las personas. Una mala definición del problema puede llevarnos a soluciones que no resuelvan el problema de las personas. Y se perderá tiempo y dinero. ¿Ya? Eso también en cuenta, por favor. Muy bien. Ahora, tomemos en cuenta que, primero por el lado izquierdo tenemos ya la información recogida en la fase de empatizar. Ahora, toda la información que tenemos la pasamos a tarjetas de cartulina o papel. Bueno, en cada tarjeta escribimos algo que nos parece importante e interesante. No descartamos nada de la información que hemos recogido. Pegamos las tarjetas en un mural, una información por tarjeta. Luego, cuando todas las tarjetas estén pegadas, las organizamos por temáticas similares. No hay temáticas previas, sino que surgen de las tarjetas. En su organización no vamos dando cuenta de patrones, de problemas y los insights. ¿Cuáles son los problemas que más angustian a las personas? Muy bien. Obviamente, no todas las personas entrevistadas manifiestan un mismo problema. Pero sí se puede descubrir que a la mayoría le preocupa determinado problema. Una vez que hemos establecido cuál es este manifestado con más frecuencia en las tarjetas, estaremos listos para aplicar la técnica del punto de vista. La que ya trabajamos en anteriores semanas. Muy bien. El siguiente es un ejemplo de lo que sería el resultado del aplicar el POP en este caso. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Aquí está el modelo del POP. El usuario, artesanía con problemas de ventas de sus artesanías. ¿Ya? Necesidad. Muy bien. Mejorar sus ingresos. Tiene mucha competencia en los productos que elabora. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Necesidad. Mejorar sus ingresos. Tiene mucha competencia en los productos que elabora. Entonces, ahí está. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? El usuario. ¿Quién? La artesanía con problemas de venta de sus artesanías. La necesidad. Mejorar sus ingresos. ¿Por qué? Porque tiene mucha competencia en los productos que elabora. Ese es el insight. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Redactado así, da la posibilidad de plantear varias alternativas de solución referidas a los productos que elabora. Elaborado el popo. Nos sirve para formular la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? ¿Qué quedaría de la siguiente manera? ¿Cómo podríamos nosotros lograr que la artesana con problemas de venta? Si se dan cuenta, ahí está el usuario, usuario, está el insight, la necesidad. ¿Ya? Entonces, está todo. Todo el popo está ahí. Solamente que está ordenado. Una frase coherente. ¿Cómo podríamos nosotros lograr que la artesana con problemas de venta? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿Quién tiene problemas de venta? De venta, la artesana. Bueno. Ya, problemas de venta, de artesanías. Porque tiene mucha competencia. ¿Ve? Hemos unido nada más. ¿Ve? En los productos. En los productos que elabora. Mejore sus ingresos económicos. Entonces, ahí está la. La pregunta. ¿Cómo podríamos? Que, bueno. Al final se llama reto, ¿no? Entonces, sería el reto que se está planteando a partir del popo. Muy bien. Ahora, ha llegado el momento de crear. El estudiante va a trabajar en esta parte. Pegamos en un papelógrafo, una pared, las tarjetas de la información que recogimos. Las organizamos de acuerdo a las temáticas que surjan. Descubrimos patrones o revelaciones, insights. Aplicamos la técnica de pop y redactamos la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Entonces, ahí. Aquí ya trabajan. Ya, juntamente docente, estudiante. Bueno, aquí está la opción del papelógrafo. Quizás pueden usar otro programa como el Padlet para hacer esto, si es una clase virtual por plataforma. Entonces, de esa manera puede ser el Padlet. Pero, si de repente el estudiante lo va a trabajar en casa, claro que también, ¿no? Se podría trabajar de otra manera como con sus familiares, ¿verdad? Entonces, ahí está. Bien. Entonces, eso sería toda la explicación. Aquí hay más ideas, hay unos ejemplos también. Y, bueno, espero les sirva. Cuídense mucho. Gracias por su atención y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!